A partir de hoy se espera que empiece a aumentar la ausencia de visitantes al Parque Nacional Tical en Petén. Aunque el sector comercial aún espera que a partir de este miércoles, jueves y viernes pueda haber un repunte en las ventas que han estado bajas. Guías turísticos así como comerciantes locales han indicado que las visitas al Parque Nacional Tical no han sido diferentes a los noviembres y diciembre pasados. A pesar que el próximo viernes se va a recibir acá la nueva era, el 13 Bactún. No ha sido mucho, el turismo es muy poco. A comparación de estos años que en noviembre y diciembre es una época bastante alta. Ahora estamos mal, estamos muy mal. La afluencia que hay ahorita es la afluencia que ha habido en casi todos los años por ser temporada turística. Pero sí hay sitios que han hecho bastante más propaganda para aprovechar el Bactún 13, como lo es Yaxilán y las áreas mexicanas. Entonces sí hay bastante afluencia. Aquí se ha hecho bastante promoción a nivel local. Pero para que el turismo internacional venga se tendría que proyectar hacia el extranjero. Habría que hacer un poco de inversión en publicidad. Y eso pues está ausente porque en Francia, por ejemplo, en Alemania es raro que se oiga de Guatemala. Pongamos el canal mexicano de Travel Channel. Ellos sí hacen bastante promoción de su país. Entonces eso es lo que como consecuencia tiene buenos resultados. Entonces Guatemala sí está a falto de eso. ¿No se puede decir que aumentó por el Bactún? No, el turismo de hace más o menos dos años y medio, desde que se comenzó a ver las consecuencias de la recesión, ha tendido a la baja. Cuando se dan los dígitos en general, se está hablando también del viajero centroamericano que está viajando. Eso se suma y se habla de un millón y medio de visitantes al año. Pues no es en materia de turismo extranjero que venga a visitar los sitios. Entonces sí ha tendido a la baja y no ha habido un incremento. El incremento del que se habla pues es ficticio porque lo que es turismo internacional, nosotros estamos aquí. Yo tengo 25 años de trabajo en turismo y ha tendido a la baja. Entonces se ha hecho promoción local, como le digo, pero habría que proyectarlo al extranjero. Visitantes, principalmente nacionales, han demostrado su rechazo a que en la entrada al Parque Nacional Tical se ha puesto publicidad como que fuera una feria, según han descrito. Esto ha reñido con algunos pobladores que también coinciden en que se está trabajando de una forma no adecuada el ambiente cultural que se respira en este recinto. Con imágenes de Kenneth Cruz para Prensa Libre Hoy, reporta Alex Rojas. Gracias por ver el video.